Pero siguen los escándalos vinculados al gobierno. Renuncia funcionario de PCM tras ser denunciado por hostigamiento sexual. La presidenta Dina Boluarte vuelve a ser cuestionada en esta ocasión por haber mantenido a un alto funcionario acusado de cometer hostigamiento sexual y laboral hacia trabajadoras adscritas a su área de trabajo. Este último 2 de abril, la unidad de investigación de Canal N reveló que el jefe de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM, Alain Dongo, había sido denunciado por varias trabajadoras de la entidad. Se trata de una persona muy cercana a la presidenta Dina Boluarte. Según Canal N, él es también socio del Club Departamental Apurímac y ambos compartieron espacios laborales en RENIEC desde que la mandataria se desempeñó como jefa regional de Lima. Cuando Dina Boluarte llegó al poder en julio del 2021, Alain Dongo se convirtió en jefe de la Oficina General de Tecnologías de la Información en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, donde ella fue ministra, tras ser nombrado en dicho cargo por la propia Boluarte. No obstante, Dongo dejó el puesto cuando la ex representante de RENIEC asumió la presidencia de la República, por lo que obtuvo otras responsabilidades laborales en PCM. El último 7 de marzo, a las oficinas de la PCM llegó un documento dirigido hacia todas las trabajadoras de dicha institución que se encuentran bajo la subordinación de Alain Dongo, en el que se solicita la colaboración para que la denuncia por presunto hostigamiento sexual sea esclarecida. Dicha acusación señala que el jefe de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital habría cometido actos sexistas y denigrantes contra sus colaboradoras. Por ello, se pidió información a las presuntas afectadas para que puedan brindar sus descargos y así esclarecer el caso. Sin embargo, a la acusación original se han sumado aproximadamente cuatro mujeres más, quienes no solamente denuncian hostigamiento sexual por parte del titular de la Secretaría de Gobierno, sino también hostigamiento laboral. Además, a estas declaraciones se han agregado los testimonios de testigos que respaldarían las acusaciones de las afectadas. Según se pudo conocer, a las trabajadoras que hicieron la denuncia, Dongo quiso no renovarles el contrato en forma de venganza ante las acusaciones por las posibles acciones que habría cometido dentro de la entidad. Cabe recalcar que estos actos se habrían desarrollado en la sala de reuniones ubicada en el piso 10 de la sede Shell y en la oficina de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Alain Dongo fue denunciado por estos hechos hace aproximadamente un mes, y la presidenta Dina Boluarte aparentemente no habría querido removerlo de su cargo porque es su paisano y amigo desde hace años, a pesar de que tenía denuncias por hostigamiento sexual. La presidenta que suele quejarse de que la atacan por ser mujer protegiendo a un presunto acosador sexual.